Este jueves 7 de febrero, Granadía Buena recibe un nuevo premio por su reciclaje de papel y cartón y lo hace a nivel nacional, segundo año consecutivo en el que se amplía incluso los premios que hemos recibido porque hemos pasado de recibir una pajarita azul a dos y por supuesto hay que felicitar a todo el pueblo de Granadía Buena, único en Canarias, que ha recibido este premio a nivel nacional, a todos los trabajadores de Ser Mugrán e invitarles nuevamente a seguir reciclando, seguir apostando por el medio ambiente y poder conseguir un futuro mucho mejor para nuestro municipio. Así que muchas felicidades y sobre todo al pueblo de Granadía, como decía en un principio, a todo el personal de Ser Mugrán, a los colegios que día a día reciclan, que están dentro de cada una de las actividades que realizamos a través de la sociedad municipal y por supuesto día importante para Granadía, día importante para Canarias y recibe un premio nuevamente a nivel nacional. Gracias por ver el video. ¡Gracias!